Hola amigos, buenos días. En este corto video les voy a mostrar cómo nos quedaron los top crop que les estuve compartiendo estos días, el proceso de cada uno. Espero les encante tanto como a mí, son unos diseños realmente hermosos, muy artesanales. Todo esto que van a ver allí está todo elaborado a mano. Entonces vamos a mirar este hermoso top crop. Miren qué hermosura, detalles tan bonitos, tan sencillos como este, que ustedes ven aquí. Todo esto es elaboradito a mano. Miren qué hermoso. Y ya les voy a enseñar el rojo también. Entonces miren el beige, quedó muy lindo, beige, un tono crudo, hay muchas formas de definir ese color. Y el rojo, mírenlo allí, son vestidos de 15, largo, de dos piezas, hermosísimo. Y ya vamos a mirar también cómo nos quedó esto. Espero que les guste tanto como a mí. El top le da una apariencia muy hermosa, porque esto es lo que llamamos en moda tattoo. Solamente se quedaría viendo. Esta parte de acá hay cuello, las piedras, sí. La hojalda está en corte princesa, en un tulle escarchado. También hermosísimo. Bueno, y como les decía, el video es súper corto, pero muy hermoso lo que les estoy compartiendo. Espero tengan un maravilloso fin de semana para todos. Me encuentran en Facebook como Casa de Modas Melina, en Instagram también Casa de Modas Melina, y pueden buscar algunos videos en YouTube. Me encuentran como Melina y Sueños Costura de Amor. ¡Chao!